Hola que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Ghost Recon Breakpoint Bueno como veis ya tenemos nuevo contenido en el juego Nueva descarga de... nueva actualización Como veis tenemos nuevos parámetros del mundo, actualización de la incursión Ahora podemos explorar la isla golem en solitario, eso está fantástico Tenemos nuevas características como balas señuelos, demora de granada, ruedas de objetos renovadas La demora de granada es que tú coges la granada, la aguantas un rato y cuando la tiras revientas Nuevos desafíos de clase, ahora las clases tienen otros 10 Antes tenían 10 niveles, ahora tienen 20 Con lo cual si tenemos 10 clases, 20 niveles son 200 Y mejoras de juego Los enemigos de la IA y el sigilo están mejorados Y nueva y exclusiva, recompensa Bien Estos chicos de Ubisoft no paran de sorprendernos Así que Veis aquí tenemos Descubrir los nuevos parámetros del mundo ¿Queréis enfrentaros a menos drones o más terminators? ¿Preferís luchar con más rebeldes? La decisión es vuestra Una incursión para cada uno Y nuevas ofertas disponibles en la tienda Vale, pues la nueva misión, el proyecto titán Es el que nos va a llevar a la isla golem Y exploración de la isla golem Esto es para que exploremos en solitario Bueno, en solitario con nuestros compañeros de IA La isla golem Pero antes vamos a entrar al vivac Y vamos a ver, por ejemplo, aquí En tácticas Vale Vamos a elegir A ver, la que tenemos puesta ahora mismo es esta Vale, ahora Estamos en nivel 5 Pero como veis Antes teníamos 10 niveles Y ahora tenemos 20 ¿Vale? Y a medida que vayamos completando niveles Pues nos van dando Distintas recompensas Vale En la isla golem os comento Ahora los jefes finales Los han sustituido por behemoth Así que si vamos a ir a la isla golem Importante Que vayamos a tope de granadas pen Y de jeringas Vale, ya tenemos las pen mk2 Las pen mk3 Y las pen mk1 Vale, pues necesitamos tenerlas a tope Vale Más cositas Tenemos el Scout La UG Scout Bien, pues ¿Qué más cositas tenemos? A ver Novedades Parámetros del mundo Aquí ¿Veis? Tenemos el clásico El líder de la unidad Puede usar los parámetros del mundo Para cambiar su composición Y permitir que el equipo disfrute de nuevo De los eventos en directo También podrá cambiar a su antojo Ciertos aspectos específicos De la población enemiga de Europa Si juegas en solitario Pues tú eres el líder de tu mundo O sea que Entonces, por ejemplo Tenemos Presencia de drones Podemos seleccionar la clásica O reducida La patrulla de arael Igual, clásica O ninguna Helicópteros Clásica o ninguna En Terminator Presencia de Terminator En Europa Las misiones de Terminator disponibles Y completar la misión Se aproxima a la tormenta Para conseguir armas Efectivas contra los Terminator Y resistencia Ah, vale Esto es la Las dos misiones que hay Bien, os cuento Si nos venimos aquí Veis que aquí tenemos Resistencia y Terminator Bueno, pues esto A lo que se refiere Los parámetros del mundo este De Terminator y resistencia Si seleccionamos el clásico Pues Estamos jugando En clásico Si seleccionamos Lo de Terminator Pues será Me imagino Para reiniciar Veis que pone Activar los parámetros De eventos Puede incidir En la experiencia De las misiones concretas Vale Así que nosotros Lo vamos a dejar En clásico Luego aquí también Han cambiado No sé Que han cambiado Los ajustes Ah Curar lesiones Con jeringuilla La noche La noche más oscura La puedes poner Más oscura Todavía Aquí que tenemos De novedad Sombrador de interacción Dinámico Esto lo podemos cambiar Que sea dinámico El sombrador se muestra De acuerdo con el contexto Del juego O nunca El sombrador No se muestra Nunca en pantalla Siguiente ajuste La zona de resistencia De asistencia Perdón Ajusta el tamaño De las áreas Que activan La ayuda Para apuntar Vale Bien Bien Pues estas son Las novedades Que tenemos Vale Bueno Pues hasta aquí Las novedades Del Parche Del nuevo Parche 3.3 Creo que se llama Y bueno Iremos a la isla golem A ver Que os cuento A ver La isla golem Si me deja Ahora Aquí tenemos La isla golem Vale Y estos son Estas son Las distintas misiones Que tenemos Si le damos A la y En xbox Vale Tenemos Todo esto Así que Este ya lo haremos En el siguiente capítulo De momento Os presento Las novedades Esta es la misión Con la que Nos permiten Explorar la isla golem La vamos a marcar Y veis que nos manda Aquí Si nos venimos Aquí Tenemos VIVAC Por aquí activos Veis Entonces tenemos Que llegar Al primer VIVAC Y Seguir Las indicaciones Zona de inserción Tendremos que llegar Aquí me imagino Y eso ya lo veremos En el siguiente capítulo Vale Pues nada Estoy deseando Explorar la isla golem Así que No os lo perdáis Hasta luego Chau